El café en polvo y el cacao. Añadirlo al requesón. Poner azúcar y mezclar hasta que esté cremoso. Añadirlo al requesón. Añadirlo al requesón. Batir la nata. Una vez montada, añadir la mezcla. Si cambiamos la nata y el azúcar por una clara batida a punto de nieve y sacarina líquida, tendremos solamente 120 calorías. Música Adornar con un poco de café en polvo y enfriar de media hora a una hora antes de servir. Música 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 Música